Hay que prepararse porque llega un nuevo temporal de frío, nieve y de grandes solas. Amaya, el cambio ya está llegando. Sí, ya notamos el frío y esta mañana ha nevado en algunos puntos, como por ejemplo aquí en Echegarate. Eso sí, las precipitaciones han sido bastante escasas, por lo que no ha llegado a cuajar. En estos momentos la cota de nieve está en torno a los 600-800 metros, pero en las próximas horas la situación se va a complicar. La cota de nieve bajará hasta los 400 metros y puede nevar con abundancia, sobre todo durante esta madrugada. Ante estas previsiones, el Ayuntamiento de Vitoria ha activado el plan de preemergencia por nevadas y el Departamento de Seguridad también está preparado para lo que pueda llegar. Están ya todos los camiones preparados, todas las instituciones listas ya para trabajar, etc. y para evitar al máximo los problemas. De todas formas, a las noches suele tener una ventaja cuando hay precipitación a la noche, que hay muy poco tráfico y al haber poco tráfico, los quitanieves pueden trabajar. Miran sus tierras con impotencia. Hay más de 2.000 hectáreas bajo el agua en la ribera de Navarra y la rotura ayer a la tarde del dique de Riva Forada ha empeorado la situación. El brócoli, coliflor y alcachofas que han quedado bajo el agua se han echado a perder. Si tienes la cosecha para cogerla, mira, ahora mira lo que ves, agua. Ahora esa es la sensación que tienes, que te dejan la calle por menos de nada. El cereal podrá recuperarse si el agua se recoge pronto. Es muy importante cómo se retire el agua. Si se retira el agua rápido y está poco tiempo la planta bajo el agua, pues esa planta no sufre mucho y se recupera. Si está mucho tiempo bajo el agua, desde luego se pierde. Arguedas, Baltierra o Riva Forada son municipios en los que muchos viven de la agricultura. Los seguros cubrirán la cosecha, pero no los puestos indirectos que se pierdan. Genera mucho empleo directo, genera empleo en la cooperativa. Desde el sindicato UAGN denuncian que mientras no se limpien los cauces, las inundaciones se seguirán dando. Claro, si no limpiamos los cauces o si hay una mota que se ha estropeado y no se arregla, evidentemente cuando venga la riada de ahí se va a saltar. Con que esta denuncia la de siempre. Y también debido a las lluvias de los últimos días, en la Sacana de Navarra no tienen agua potable. La mancomunidad espera solucionar pronto el problema, pero por si acaso los vecinos hacen acopio de agua. ¡Gracias!